Buenas a todos. Esto es un directo que es para Instagram, pero algunos lo estaréis viendo YouTube porque lo grabaré y lo subiré. Estamos aquí dejando el comentario, preguntas y respuestas, vamos a fijar el comentario y listos. Estamos esperando a Sergio a que se una, ya se va uniendo gente. DM, Christian, muy bienvenidos. Estamos esperando a Sergio a que se una. Hemos empezado un poco antes. El directo estaba previerto para las 7, pero aquí Sergio me ha comido la oreja, me ha metido prisa, no teníamos nada que hacer y ha sido como de, venga, vale, damos ya. Son menos 20, más o menos. 7 menos 20, así que se ha adelantado un poco. Pero bueno, espero que echemos un buen ratito. Hola Adrián, hola Vanessa, hola Jordi, hola Luis, que ya ha entrado por aquí. Vamos a darle y empezaríamos ya. Vale, ya hay una primera pregunta. Esperemos un poco que entre Sergio ya, por fin, oh mani. ¿Qué pasa güey? ¿Me ves güey? Sí, ¿no? Te veo perfectamente y te oigo. Vale, sí, bien, bien, tío. A ver si no se me lía la mierda de como el otro día del chat que se piro. Yo espero, yo espero que, o sea, tengo quien me voy cargando, apoyado, que no sé cómo voy a hacerlo para que no se me caiga, espero que no se líe. Ya hay una primera pregunta. ¿Algún ejercicio de pierna para trabajar sobre la natación en casa? ¿Sobre la natación? Imagino que tenga transferencia luego a su deporte. ¿Sabes? Entiendo. Sí. Entiendo que tenga transferencia. Sí. ¿Te refieres a esto, Christian, entonces? ¿O es el COVID-19? Sí, seguramente. A ver, dicho, lo que tienes que hacer es ganar fuerza al fin y al cabo. Entonces, cualquier ejercicio que implique un movimiento de la pierna en general, o sea, por ejemplo, enfocar tus ejercicios en progresiones de fuerza, por ejemplo, a nivel multioarticular, como por ejemplo una sentadilla, o en caso también de natación, como en cualquier disciplina deportiva, al final de resistencia, incluido directamente otros ejercicios, o sea, a lo mejor como la carrera, etcétera, potenciar mucho la fuerza del glúteo te va a ayudar bastante. Entonces, ejercicios como hip thrust, la sentadilla, ese tipo de ejercicios te va a ayudar bastante. Y dentro de la sentadilla igual hacer otras variantes, o sea, no tienes por qué hacer igual una sentadilla profunda, pesada, puedes hacer una sentadilla parcial, sentadilla con salto, todo este tipo de trabajo te vas a poder beneficiar a la hora del salto, por ejemplo. Luego, sobre todo, darle mucho trabajo a la dorsiflexión de tobillo, porque piensa que el aleteo, con mayor dorsiflexión, mayor flexibilidad, vas a poder ejercer también más fuerza. Entonces, también dale ejercicio de caña de dorsiflexión y luego, pues, los típicos que te ha dicho Javi, más, joder, te vas a beneficiar de hacer una extensión de cuárices, una sentadilla búlgara, un femoral, ¿sabes? Que tengas todo el tenisferio fuerte. Hay ejercicios que te dan directamente un impacto sobre el rendimiento como tal y ejercicios que te van a ayudar a ganar masa muscular para que de esa forma, digamos, con esa ambivalencia puedas mejorar esa transferencia a nivel deportivo, en ese deporte en concreto. ¿Qué recomiendas a personas con 13 años en la cuarentena? ¿Pero qué recomendamos para qué? Estoy entiendo la pregunta, Javi. Si vas en cuanto a entrenamiento y nutrición, en cuanto a nutrición, 13 años, es un chaval, es muy joven. O sea, no hay que liarse con, siendo adolescentes, 13 años que incluso no es ni adolescente, no hay que pensar en, si tengo que hacer volumen, tengo que hacer definición, come y ya está. ¿Sabes? Porque eres un niño. No estás para igual hacer un déficit calórico, un volumen, no estás ni para contar calorías con 13 años. ¿Sabes? Entonces no quieras hilar tan fino. Deporte como tal, pues obviamente se va a beneficiar en casa entrenando o entrenamiento como tal. O sea, eso de que entrenamiento de fuerza en niños jóvenes no van a crecer, eso es un mito. O sea, es un mito. Entonces yo veo, yo personalmente, no sé si no me corriges, Puli, veo más sentido que los niños trabajen fuerzas de edades bien tempranas que, por ejemplo, las típicas clases de educación física que se han dado en el colegio toda la vida y que yo he hecho y que tú habrás hecho, de que igual con 9, 10, 11 años que no tenemos igual del todo formado el cuerpo, igual hacer ejercicios como flexiones abdominales, que no tenemos el core fuerte, que no tenemos, ¿sabes? O sea, eso igual puede generar más inestabilidad y a la larga producir más lesiones que igual un trabajo de fuerza como tal. Obviamente hay que medirlo todo. No te vas a poner, a coger un niño y a ponerle a hacer dos repeticiones de press banca a un sub máximo, ¿sabes? Porque tampoco tiene sentido, pero que le veo bastante sentido al trabajo de fuerza en gente joven y en cuanto a nutrición ya te he dicho que no hay que preocuparse de nada, o sea, que coma. Debe ser el pilar siempre. A no ser que hay un objetivo específico para un deporte en concreto, una disciplina deportiva en concreto, debe ser el pilar siempre. Y aunque lo enfoquemos a una disciplina deportiva en concreto, aún así ese trabajo de fuerza de forma adicional, hay un entrenamiento concurrente, debe estar, para ayudar a mejorar esa transferencia a nivel deportivo como por ejemplo el trabajo de esta habilidad es fundamental en cualquier deporte para prevenir lesiones y para mejorar el rendimiento como tal. Luego estamos hablando además de una chica, o sea, con lo cual el tema de la dieta, eso de estresarte a contar calorías y pesar la comida y demás ahora mismo no tiene ningún sentido. Lo que sí que debería sería un control con un cierto contenido de proteínas adecuado a tus necesidades y también una infesta de grasa adecuada, dado que además lo que menos necesitas en esas edades, ¿vale? Y siendo chica es, aún menos, es que no consumas la suficiente cantidad de calorías y de grasas porque eso va a repercutir de forma muy negativa a tu entorno hormonal. Es decir, si tu entorno hormonal se ve resentido vas a acabar teniendo muchos problemas no solo en cuanto a nivel anímico, sino que también incluso a nivel sexual en el sentido de que puedes llegar incluso a perder la regla y eso es un problema muy duro porque a nivel anímico te va a afectar, te va a afectar a nivel de ansiedad, de producción de energía y hablando de la producción de energía para esta cuarentena y para ese estado anímico también va correlacionado y asociado con el ejercicio. Es decir, yo implementaría una estrategia a lo mejor si vas a empezar ahora de una rutina full body, ¿vale? Por ejemplo, con una frecuencia 2-3 que trabajes 3 días más o menos a la semana en principio es suficiente con un volumen adecuado, una selección de ejercicios adecuada si quieres un consejo, nuestro colega Coque, Coque771, está empezando ahora con una sección de entrenamiento en casa para iniciados que te puede venir bastante bien. Y luego, si no tienes más o menos una idea de cómo seguir mejorando el entrenamiento y demás, pues contratarán a lo mejor a alguien que sí que te pueda ayudar en ese sentido y te pueda aconsejar. Y luego, cualquier tipo de actividad adicional, digamos, que te ayude de forma, porque con esa edad también debes buscar un carácter lúdico, es decir, un aspecto de diversión también en esa actividad que hagas en casa. Por ejemplo, hay clases de Zumba guiadas en internet y tal, que a lo mejor te pueden molar bastante y también te pueden ayudar cualquier tipo de actividad que te guste. Al final lo que tienes que hacer es realizar actividad física, la necesaria en cuanto a entrenamiento de fuerza, porque te va a ayudar, sí o sí, te va a beneficiar muchísimo. Y luego, cualquier otra actividad adicional, suplementaria, que a ti te genere adherencia en el sentido de que sea algo que te guste cualquier cosa, pero muévete y sobre todo que te guste y que la disfrutes, ¿vale? Porque a esa edad lo que necesitas es eso. Y el entrenamiento te va a ayudar de cara a sentirte útil, a ser productiva y sobre todo de cara a la liberación de neurotransmisores, que son hormonas relacionadas con el estado de bienestar, de placer, el buen estado anímico en general. Y eso ahora, sin duda, lo necesitas más que nunca. Vale, sigue. ¿Crees que los bloqueadores de hidratos funcionan? No te enrolles tanto las preguntas porque si no, se los van a acumular un montón, ¿no? No voy a pasar a una persona de 13 años la chapa que la has soltado, macho. La chapa que la has soltado. ¿Crees que los bloqueadores de hidratos funcionan? Tienen cierta belleza científica, pero es que el ratio beneficio-precio es tan ínfimo que no te sale la cuenta, ¿sabes? Para lo que te va a poder absorber esa cantidad de hidrato que va a ser mínima, es que yo no me gasto la pasta, ¿sabes? Y es que además, por propia experiencia y gente que conozco, el que tú te tomes un bloqueador de hidratos va a hacer que comas más. Porque vas a decir, hostia, pues me meto un bloqueador de hidratos, igual lo que iba a ser una pizza es una pizza y un helado. Y acabas comiendo más y eso no hace magia, ¿sabes? Y aparte has perdido pasta y has ganado lorza. Ale, te evoca. Completamente de acuerdo. Cuando tú encaras hacer alguna infesta de comida de forma masiva, bloqueando carbohidratos, ya es que hay un error de enfoque y un error conceptual de fondo de inicio. Si tú buscas cómo compensar algo que realmente sabes que va a ser excesivo, es que ya estás introduciendo actitudes compensatorias. Y eso es mal a la larga, a la corta, a la media y a la larga. Entonces, eso es lo primero. No buscar soluciones a autoproblemas que te estás autoprovocando. No provoques ese problema y ya está. Luego, funcionar. A ver, cumplen su función. El caso es que tampoco es para tanto. Por un gramo de faseolamina, que es el bloqueador de carbohidratos por excelencia, que es el trato de judía blanca, vas a bloquear de una injerta masiva de hidratos entre 30-60 gramos de hidrato por injerta, pero no mucho más. Y si encima abusas, por lo cual ya ves que no te va a salvar la vida. Si te comes un helado y una pizza, no te va a salvar la vida. Y luego, aparte, el impacto que tiene a nivel digestivo. Que hay que tener cuidado con eso, porque te puede joder bastante en el entorno digestivo si abusas, además. Así que eso es lo que tengo que decir. Mejor plantear bien la dieta y no hacer tonterías. Pero funcionar, funcionar, funciona. Pero no para tanto. A ver, ¿cómo se cree? Más preguntas. Creo que Juanjo ha dejado alguna aquí. Ah, no. Juanjo ha entrado también por aquí. La sal a los huevos a la plancha. Sal siempre. Sal siempre. No entiendo la pregunta, pero a los huevos y a todo. Sal siempre, la salud es necesaria. ¿Es un mineral más? Bueno, es un mineral. Es un producto de dos minerales. Pero sobre todo el sodio es súper importante. Tener un equilibrio entre el agua para regular el balance hídrico y el sodio y el potasio es fundamental de cara a la contracción muscular, de cara a la propia hidratación en general. O sea, es que es necesario, ¿no? Lo siguiente. De cara al entorno digestivo, todo. ¿Cuántas repeticiones y series recomendáis? Aquí faltan datos. O sea, nos tienes que decir el tipo de rutina que estás haciendo, la frecuencia, el volumen. O sea, y a partir de ahí puedes estimar repeticiones y series. Pero a modo de resumen, una vez que tengas estimada igual o planteada tu rutina, lo que yo te haría para saber el volumen, pues sería coger... Hay una tabla que está muy bien que se llama Volume Landmarks, que son de Mike Israelitell y tiene divididos todos los músculos y el volumen mínimo efectivo. Con eso te puedes hacer una idea, probar, ver si te recuperas, ver si progresas y a partir de ahí puedes saber qué volumen necesitas para cada grupo muscular. O sea, pero bueno, que con lo que nos has dicho, faltan bastantes datos para poder darte una respuesta correcta. Sí, y para hacer breves, píllate la tabla de Israelitell. Si no la encuentras, pregúntanos si has activado a mí por directo, o sea, por mensaje directo o privado y te mandamos la tabla o algún enlace o lo que sea. Y ya está. Partes de esa base y si vas viendo que vas recuperando bien, pues puedes incluso introducir un poco más de volumen. Luego habría que ver si es que si recuperas bien, a lo mejor la intensidad suficiente, tendrías que meter más intensidad y bajar el volumen. Vas buscando cuál es tu punto óptimo, ¿vale? Pero de base y de partida la tabla de Israelitell funcionaba bastante bien. Es una buena guía de inicio. ¿Puede el sobreentrenamiento el lentecer ganancia de masa muscular? Hombre, lógicamente. Obviamente. Si te pasas de... O sea, si el ratio fatiga-beneficio, o sea, va en cara a la fatiga, pues obviamente tus entrenamientos se van a ver repercutidos. Y no vas a poder cumplir los principios básicos para que haya hipertrofia y se va a ver todo entorpecido. Además que también va a afectar a tu sueño, va a afectar a tu nutrición. O sea, es una pescaría que se muera de la cola. Entonces obviamente sí. Pero es muy difícil sobreentrenar. Muy difícil. Y factores inflamatorios que hacen que al final la cascada de inflamación no se resuelva nunca. Porque al final te vas generando una cantidad de cocinas, interleucinas, que son factores inflamatorios, que al final hace que se genere un interbalance tal que no puedas, no solo no recuperar, sino que incluso puedas categorizar. Incluso, incluso con una dieta correcta. O sea, hay que tener cuidado, lógicamente. Hay que entrenar no pain, no gain, pero todo bien modulado y individualizado según la persona. Pero sí, lógicamente sí. ¿Qué opinas de la gente que utiliza arterioides y química para el fitness? ¿No os parece querer tan mérito y le quita mucha esencia de arte o deporte? ¿Quién empieza a ser, Sergio? Tú o yo. No, tú, tú, tú. Contesta tú solo. No opino nada. Yo he dado mi opinión muchas veces. Yo he salido de cigarros, por ejemplo, y no tengo ningún problema en reconocerlo. Lo he dicho siempre y siempre lo diré. Desde que utilizo, claro. Lo llevo toda la vida desde que nací, ¿no? Y no es querer este mérito. De hecho, incluso según se mire, puede tener incluso hasta más mérito o muy, entre comillas, no digo que lo tenga, porque al fin y al cabo, al poner en riesgo más tu salud, no solo por cómo afecta a nivel hormonal, sino por el hecho de que incluso pones más en riesgo tus articulaciones, tu estructura corporal, dado que al final estás implementando tu fuerza de una forma antinatural. Pero claro, el cuerpo tira, o sea, de fuerza tiras, para que no se estén hablando pronto y mal, pero claro, tu estructura sigue siendo siempre natural, con lo cual te estás exponiendo a un riesgo que al fin y al cabo, dime tú si eso realmente no es meritorio, entre comillas. O sea, al fin y al cabo te la estás jugando por conseguir un objetivo. No opino nada en el sentido de que son cosas que están ahí, que se pueden utilizar, que sí que son muy tabú, pero al fin y al cabo, hay que reconocer que en la élite deportiva todo el mundo utiliza, incluso en fútbol, hasta en golf, o sea, en cualquier deporte, incluso gente, pilotos de avión incluso para controlar la adrenalina, aguantar horas sin dormir, utilizan química, incluso gente para orquestas y aguantar el pánico escénico, aguantar a nivel cardiorrespiratorio, orquestas sincónicas sin parar de tocar la flauta travesera durante cuatro horas utiliza. Te recomiendo que veas Bigger, Stronger, Faster, más grande, más fuerte, más rápido, ese documental que vas a ver desde otro punto de vista sin ninguna duda. Y todo el mundo utiliza, otra cosa es que no se diga. Y luego en culturismo, claro, se hace más evidente porque se ve físicamente que hay un tamaño y tal, pero incluso en ciclismo y tal, aunque tú no lo veas, hay gente que utiliza química. O sea, hay muchísimos en todos los deportes. Y no es quererte mérito, es que simplemente es una consecuencia de lo que se pide a nivel deportivo en cuanto al público. O sea, es lo que demanda el público, es una demanda. El público no quiere ver a gente que corre los 100 metros en 12 segundos, quiere ver a gente que los corre en 8 y si el día de mañana pueden ser en 7, siempre quiere más. La gente siempre tiene un grado de exigencia en el deporte. Entonces, para eso, de forma humana es imposible. Hay que traspasar ciertos límites. Entonces, no es que son herramientas que están ahí y que se utilizan para mejorar a nivel deportivo. No opino nada en el sentido de que siempre y cuando una persona sepa que lo hace con un objetivo deportivo, pues él sabrá si le compensa a nivel ratio salud objetivo deportivo. Pero si te dedicas únicamente a un deporte en concreto y tienes un objetivo concreto, tú sabrás, sopesas si te compensa o no los pros y los contras y tú decidirás. Y ya, pues eso. Mientras tú no mientas como atleta, digamos, si eres usuario, y no comprometas la salud de los demás, incitando y diciendo que no pasa nada, pues cada uno que haga con su vida lo que quiera, como digo yo, que tú seas del Madrid y yo del Barça no significa que no podamos ser amigos. O como siempre digo yo, yo tengo, por ejemplo, amigos que fuman porros, que beben y tal, y eso no significa que no tengan que ser mis amigos. ¿Por qué no? Mientras yo no lo haga, mientras no me inciten a ello, ni promuevan eso, pues qué más da, ¿no? Eso es lo que pienso yo. Y que la química es real, que se utiliza y es simplemente un medio para llegar a objetivos deportivos que de forma natural no se llegan. Simplemente, sin más. No lo podía haber explicado mejor. Iba a decir lo último que has añadido, así que no tengo nada más que añadir. Ya está. Aquí paz y desporto gloria. Cada uno que haga lo que quiera con su vida, siempre y cuando lo comprenda y ya está. Es lo que pienso, vamos. Hola, Miguel Clemente. Saludamos. Hola, Marina. Miembra de mi equipo. ¿Miembra? Miembra. Miembro, ¿no? ¿En qué rango de repeticiones recomendar trabajar con bandas elárticas? Venga, dale a tu cabrón y muchas gracias. Pues a ver, depende de la resistencia de la banda. Esto es lo primero y ya cuando sepa la resistencia de la banda, actualmente, para bandas, trabajo en casa, material en plan, garrafas, sillas, tu propio peso corporal, lo que vengo diciendo todos estos días, que te muevas muy cerca del fallo o que llegues incluso al fallo. Pero para saber lo que es el fallo tienes que experimentarlo y fallar de verdad. Porque muchas veces el fallo es un... Tengo ocho repeticiones en recámara. ¿Sabes? Entonces, experimenta lo que es el fallo y una vez que sepas lo que es el fallo, real, real, que lo sabrás que es real, el fallo muscular es real, muévete en ese rango de repeticiones con las bandas elásticas y ya está. O sea, igual para bandas elásticas, en comparación a igual mancuernas, discos, barras, pues te tienes que mover a más repeticiones. Si hacemos una comparativa, la mayoría de los casos es así, pero que muy cerca del fallo, muy cerca del fallo o en el fallo total. Pero tienes que experimentarlo para saber lo que es el fallo. Exactamente. Yo ahora es lo que suelo recomendar. De hecho, he tenido hoy hace cosa de una horita y media más o menos una infografía en la que me centra en ese aspecto y en el tema de la intensidad y eso que ha comentado Sergio del fallo. Y es el momento perfecto, idóneo para experimentar y llegar a ese autoconocimiento en cuanto a saber dónde está nuestro límite realmente. Porque muchas veces eso, pensamos que llegamos al fallo, estamos cerca del fallo, y no, me he dejado una en recámara y una polla. Y luego a lo mejor hay ocho repeticiones en recámara. Es más sensato que falles haciendo flexiones porque no te vas a lesionar. O sea, es muy jodido que te lesiones. ¿A que te tragues la prensa o que se te quede la barra de sentadillas detrás y te partas por la mitad? Así que el momento es ahora. Pero con cabeza, chicos. Con cabeza que no hay que ir al hospital. Es el momento perfecto y es lo que dice Sergio. Y lo que digo es que échale un besazo en la infografía, que de verdad que merece mucho la pena. Si no, no lo diría. Y es en lo que hago hincapié. Que ahora no hay riesgo de lesión, no estás comprometiendo tu estructura, partes de una seguridad total, porque no son ejercicios que demanden un riesgo en cuanto a que en una estructura se vaya a mover, que una barra se te descompensa y te acabas cayendo y te mates y te hagas una guillotina en un press de banca. Ahora mismo, como en el Artical, el trabajo es muy seguro. Y luego, aparte, que no comprometes tampoco a tu sistema nervioso en cuanto a recuperación y fatiga, porque al final llegar al fallo a cinco repeticiones no es lo mismo que con lo que vas a conseguir llegar al fallo con bandas elárticas, que vas a un rango alto de repeticiones. No comprometes a tu sistema nervioso. Entonces, es el momento idóneo. Luego, también, el rango va a venir determinado también de dos aspectos muy importantes. Uno es el nivel que tengas, ¿vale? A nivel de masa muscular, porque, lógicamente, a mayor desarrollo, más intensidad vas a tener que aplicar, ¿vale? Entonces, si tienes una persona iniciada, por ejemplo, pues a lo mejor incluso en unas elevaciones laterales, con seis o ocho repeticiones, si la resistencia de la goma es muy fuerte, a lo mejor ya llegas al fallo. Entonces, depende. Y luego también de otro factor, que es la propia resistencia que te ejerce la goma, porque no es lo mismo una que sea más, para que nos entendamos, blanda que una que sea más dura, ¿vale? Lógicamente, eso también implica. Pero lo normal y la norma general es que llegues al fallo en un rango altito de repeticiones. En torno a 15, incluso 20, y a lo mejor en algún ejercicio incluso que te corte la vida porque no terminas de encontrar bien el punto, vas a llegar a lo mejor a hasta 30 repeticiones. Pero eso, que a un rango tan alto de repeticiones, yo recomiendo que busques el fallo directamente. Luego, gracias a los dos, tanto a Javier, o llamadme pulido o puli, tío. A veces aún lo hice mi madre. Como a Sergio por enseñarnos. Tomar ese tiempo para resolver nuestras dudas. Gracias. De nada. Gracias. Gracias a vosotros por estar allí. A ver si nosotros no estaríamos. Así que, gracias a vosotros. Gracias por el feedback diario y por todo. Gracias, de verdad. Porque ayuda a motivarse a uno a seguir con todo. Recomendaciones para el volumen. Tips. Verduras ensaladas en gran cantidad perjudican digerciones. Vale. Recomendación para el volumen en general y que si la verdura perjudica la digerción en gran cantidad. Si la verdura en gran cantidad perjudica las digerciones en volumen. Y recomendaciones en general para el volumen. Recomendaciones generales. Superávit calórico controlado. Dieta hiperproteica. Con una cantidad de proteína suficiente en función de tu peso y nivel de masa muscular y la intensidad que apliques. Entrenando. Un entrenamiento enfocado a la hipertrofia. Vale. Con un rango medio de 6-12 repeticiones. Pudiéndote ir a un ejercicio. En algunos ejercicios. A un rango incluso más alto. A lo mejor hasta de 20. Y también lo podrías combinar con trabajo, digamos, entre comillas, de fuerza. A un rango de entre 3-5 repeticiones. También con ejercicios así más multiarticulares. Eso. Un correcto descanso. Dormir lo suficiente. Gestionar el estrés. Y eso es lo básico. ¿Vale? Y correcta hidratación. Que eso también se suele pasar por alto. Eso en general. Y en cuanto a la verdura. No debe perjudicarte. A no ser que ya estemos hablando de injertas calóricas masivas. En las que necesites para llegar a ese superávit calórico. Ya de 4.000 calorías a lo mejor para arriba. Y así que se empieza a hacer indigerto. Y a lo mejor te conviene más directamente hacer una sustitución de la verdura. Por ejemplo unos greens en polvo. Que sean extractos de frutas y verduras sobre todo. En forma de polvo. Que te aportan ese total de verdura. Que a lo mejor ya no te compensa ingerir. Porque te interfiere a nivel digestivo. Yo iba a añadir lo de Puli. Todo lo que he dicho al principio. Y luego pues igual jugar con cositas para... O sea eso cada persona es un mundo. Y tú te conocerás mejor que nadie. Me da lo mismo que me hagas 3 ingestas. 5 ingestas o 8 comidas. Lo que te sea más cómodo. De cara a llevar mejor las digestiones. Igual puedes jugar con alimentos. Que no podrías jugar en fase de definición. Y buscaría una dieta flexible como tal. O sea porque si te tienes que meter 4.000 o 5.000 calorías. No lo mismo meterse 5.000 calorías. De real food 100%. Patata, verdura a muerte. Que igual te irás a algo más procesado. ¿Sabes? Algo más procesado dentro de la lógica. Que te pueda ayudar mejor. O igual otros alimentos que sean bastante calóricos. El tema si estás puteado en cuanto a saciedad. Que te sacias muy rápidamente. El tema alimentos que sean igual más calóricos. Y que sean más blandos por así decirlo. Pues igual leche entera. Mantequilla de frutos secos. Etcétera, etcétera. Que te van a poder ayudar. Sobre todo que cuides tu salud gastrointestinal. Porque al final no eres lo que comes. Eres lo que absorbes. O lo que asimilas por así decirlo. Así que tengas una correcta salud gastrointestinal. Desde entimas digestivas hasta greens. Como te ha dicho Puli. Y puedes prescindir de la verdura si te sacia demasiado. Que igual elijas. Pues si tienes que elegir una fruta. Pues pongamos digamos. Hostia, una manzana me sacia bastante. Hostia, es igual con plátano, piña. A la hora de hacerte patata. Pues dices. Hostia, pues en vez de patata me hago puré, ñoquis. Que vayas jugando con ese tipo de cosas. Que te lo van a hacer más fácil. A la hora de meter calorías. Y no te va a repercutir tanto a nivel de digestiones. Y nada, poco más. Sin duda. Y ya por rematar un poco. En cuanto a lo que comentaste. Que es de la alimentación algo más procesada y tal. Ya con ciertos márgenes calóricos. Al final es plantear un enfoque de dieta flexible. En el sentido de que juegues con esa regla. Que se llama la ley de Pareto. Que es la regla del 80-20. Que es que digamos. El 80% de tu alimentación. Que venga de una alimentación lo más natural posible. Y el 20% restante. Puedes introducir algo de alimentación más procesada. Como incluso por ejemplo. Una porción de helado. Si te. O alguna galleta en el desayuno. Por ejemplo. O en algún batido hipercalórico. Si se te hace muy difícil consumir tantas calorías. Y poco más. Al final no va a afectar. ¿Vale? El que tengamos eso. A ver. Una hora de directo. Cuatro preguntas contestadas. Está bien, coño. Si se motiva a seguir haciendo más. Puli cabrón. ¿Por qué te fuiste de Madrid? ¿Cuándo vuelves? Joder. A ver. Esto es más personal que otra cosa. No sé cuándo volveré. Miguel. Pero será. Para vivir. Ni idea de si volveré. Por allí. De algún fin de semana. Debercapada y tal. Puede ser. Pues me fui básicamente. Porque me mudé con la que era Michi Carta entonces. A Valdemoro. No Madrid. O sea. Un pueblo o ciudad de Madrid. Pero no era Madrid capital. Me mudé con ella. Y cuando se acabó la relación y tal. Pues fue como que todo me pilló. Me he atropellado. Y tuve que volverme a casa de mis padres. Corriendo. Porque no tenía ningún sitio donde ir. Harta que decidiese qué hacer con mi vida de nuevo. Y estuve aquí en Sanlúcar. En mi pueblo de toda la vida. Y la verdad que. En una semanita o dos. Que estuve aquí. En casa de mis padres. Fue lo suficiente como para decidirme. Decir. Vale. Quiero estar aquí. Me gusta el estilo de vida de aquí. Me gusta el ritmo. Se ha estado muy tranquilo. Hay mucha paz. Hay playa. Y ya está. Y por eso simplemente. Yo es que soy muy. De ir a mi rollo. Y donde me pille. Sergio. ¿Qué recomendarías realizar luego de. De CAF. En el periodo de deporte. Pues depende. Es algo que te quieras dedicar. Por ejemplo. Yo te comento lo que hice. Yo cuando terminé CAF. Que es la carrera universitaria. Hice todo lo contrario. Que se suele hacer. Yo me metí en un grado superior. ¿Sabes? O sea que eso. Supuestamente la gente. Del grado superior salta a la carrera. Pues yo lo hice al revés. Me metí en la carrera. Y luego me fui al grado superior. Porque me quería especializar en temas de nutrición. Y quería pautar a nivel legal. Dietas. Y dije. Pues tengo que hacer algo relacionado con la nutrición. Pero puedes hacer cantidad de máster. Hay un montón de máster de nutrición. De preparación física. De psicología. Que busques. A qué quieres dedicarte. Después de CAF. Y especialízate en eso. Grande Javier Pulido. En sus infografías. Pues me alegro. Un tío. De que te sirvan. La verdad que estoy súper motivado. Desde hace un tiempo. Y desde que empecé. Y ahora que cada vez vemos feedback. Me motivo a seguir. Espero que te sirva el contenido. Y se vienen unas muy guapas. Así que. Éstate pendiente. Muchas gracias. En serio. ¿Cuántas repeticiones? La misma pregunta de antes. Hemos contestado antes. El directo se quedará subido aquí. Un día entero. Y luego aparte. Yo también lo voy a subir a YouTube. ¿Vale? Sergio no sé si lo subirá. Yo sí lo voy a subir. Así que ya le puedes. Pero a mí no me sale. A mí no me sale la opción de guardarlo. Melón. Aún. Pero yo te lo paso. Ah. Si quieres. Entonces sí. ¿Qué sabor de proteína recomendáis. Hola que hace. Hola amiga. Pues mira. ¿Tienes? ¿Tienes? No. ¿Tienes? No. Subí la semana pasada. Subí el ranking de mejores sabores de proteína de 2020. Son sabores. Sabores. O sea. Que igual a mí me parecen. Que son la leche. Igual tú lo pruebas y dices. Vaya puta mierda. Lo que son sabores. Y es algo muy personal. Así que te recomiendo que lo veas. Si pones Sergio VLC ranking proteínas. Te va a salir el primero. Así que dale. Exactamente. Yo te derigo el vídeo de Sergio. Y por fin. Si me apuntes de algún sabor que él no dijo. Te voy a decir. De las que yo estoy consumiendo. Sabores. ¿Vale? Y así muy brevemente. Pero vamos. Vete el vídeo de Sergio. Que te va a servir más que lo mismo. De Citec. Citec. Con S líquida. Citec Nutrition. La de chocolate blanco y fresa. Que es la que estoy tomando yo ahora. Brutal. Pero brutal. Y la de chocolate vellana. Sabe a Nutella o a Nutella según lo mismo. Y de caseína. Yo estoy tomando la Milk Protein de Pro Nutrition. Sabor Natillas. Vainilla Canela. La encontrarás así. Y la de doble chocolate. Y están cojonudamente buenas. Además tienes mi código de descuento para Pro Nutrition. JPL se tiene 10%. Ya que estamos. Lo suelto. ¿Puedo repetir el nombre de esa tabla? Gracias. Un saludo. Mike Israetel. Israetel. Mike Israetel. Pones la tabla. Y te vas a encontrar por Google. Volumen. Volumen. Landmarks. Así como suena súper mal pronunciado. Vale. Y si no, pregúntanos por privado y te lo ponemos. ¿Vale? Sin problema. ¿Cuántas redes y cuánto descanso os recomendáis para un entreno con gomas elárticas? Ya hemos contestado la pregunta. En cuanto al descanso vas a tener que jugar en función de cómo te vaya afectando la recuperación y que no temerme la intensidad siempre y cuando sea suficiente. El descanso que tú veas necesario. Que puedas afrontar la siguiente serie a la misma intensidad que has afrontado la anterior. Y ya está. Exactamente. Ahora sí que es verdad que se pueden acortar a lo mejor un poco algunos descanso con este tipo de entrenamiento más altas repeticiones, incluso a un minuto. Incluso 30 segundos a algún ejercicio, pero no más de eso. Y en cuanto a repeticiones, etcétera, todo eso lo tienes que lo hemos dicho previamente. El directo se quedará subido una hora aquí. O sea, durante un día por aquí. Y luego usted, al igual también lo sube. ¿Bajáis calorías en un día en el descanso? ¿Y modificamos? Yo soy partidario de que sí, e incluso hacer una variación de macronutrientes. ¿Vale? Subir un poquito más la grasa y bajar un poquito la intensidad de carbohidratos. Por mejorar la sensibilidad de la insulina, favorecer la flexibilidad metabólica, que es la capacidad que tiene tu cuerpo para cambiar de un sistema de energía a otro en función de la necesidad, según la actividad y la intensidad que aplicas en esa actividad. Y de esta forma, tú lo que tienes que ver es de base cuál es tu objetivo semanal. ¿Vale? O sea, tu objetivo y plantearlo de forma semanal. Si tu objetivo es ganar masa muscular, pues tiene que haber un superávit semanal como un conjunto global. Si buscas un déficit calórico, tienes que buscar una definición para ver grasa. Un déficit calórico semanal. Entonces, tú estableces tus calorías en función de eso, de forma semanal. Y sí que puedes jugar. Al final, da igual cómo lo hagas, ¿vale? Siempre que haya un déficit o un superávit semanal. Pero sí que considero que en volumen es más interesante, por ejemplo, que asegurarte que haya más superávit en los días de entrenamiento y a lo mejor un rango de normocalórica, digamos, en días de descanso. ¿Vale? Y luego el déficit calórico sí que puedes bajar un poquito más las calorías para inducir mejor ese déficit y los días de entrenamiento poder comer un poco más. Da igual cómo lo hagas y cómo lo juegues, siempre y cuando al final haya o un déficit o un superávit calórico. Añadiendo lo que ha dicho Javi al final, respondiendo a tu pregunta, yo personalmente lo llevo todo de manera lineal porque me es más cómodo y no me complico. Pero lo que ha dicho Javi es súper interesante, pero habría que individualizar de repente personas. Yo, por ejemplo, y él también, tengo a clientes que lo llevan de puta madre, un ciclado de calorías y lo llevan bien y además lo prefieren. Pero luego tengo otras personas que no lo llevan bien porque igual el día de descanso tienen que comer menos y esto les genera más ansiedad porque es el día de descanso, están más aburridos, no entrenan, tienen más tiempo para aburrirse, para pensar y dicen, joder, además súmale que hoy me toca comer menos. Esto igual te puede generar más ansiedad y que la acabes liando. Así que depende de la persona lo que más adherencia te genere y al fin y al cabo dará lo mismo. Son dos tipos de caminos distintos pero te van a llevar al mismo objetivo. Exactamente. Es con lo que más cómodo te encuentres y lo que sea más eficiente para ti según tu caso y objetivo. Al fin y al cabo hay que individualizarlo. El tema que ha dicho Sergio también, por ejemplo, de bajar a lo mejor las calorías y el tema del hambre, sí que, por ejemplo, con lo que he dicho de subir grasas, sí que puede hacer que se compense un poco en el sentido de que las grasas, una particularidad que tienen es que ralentizan el vaciado gástrico, es decir, hacen que las digestiones sean más lentas, con lo cual eso... Sí, pero hay personas que les dicen, hostia, me quita el hidrato, tengo hambre, tengo ansiedad... Es muy eso. Es que fisiológicamente funciona así. Hay gente que, ya sea por propia sujeción o porque fisiológicamente ellos funcionan así, no les va bien ese planteamiento. También me ha pasado con algunos clientes, sí. Pero digo, pautas y normas generales y reglas que igual te pueden servir para individualizarlos. Al final es la clave, individualizar siempre. Perdón, ¿bajáis calorías en descanso? Ah, vale, sí. Ya es lo que me he dicho en el crédito. 20 series por múrculo, de 8 a 12 repeticiones en frecuencia 1 por semana, estando en definición, ¿cómo lo ven? Yo no sé si eres, supongo que serás, que irás de forma natural, lógicamente. Entonces, en ese sentido, puede ser una opción. 20 series por semana puede ir bien realmente por grupos populares, sobre todo los grandes. Y si recuperas bien y ves que avanza, pues guay. De hecho, si ves que tienes un factor de recuperación superior, incluso a lo mejor puedes subir el total. Incluso de series, de forma semanal, siempre y cuando vayas recuperando y tolerando bien ese volumen de trabajo. Que ves que no, que es porque metes muchísima intensidad y no terminas de recuperar bien. Porque una frecuencia 1 es al final un alto volumen de trabajo, quieras que no, ya de por sí. Entonces ahí simplemente bajaría un poquito hasta encontrar tu punto óptimo y ya está. Contestando tu pregunta, ¿lo puedo ver bien o lo puedo ver mal? Tú lo sabes mejor que nadie si estás progresando y depende de tu objetivo, estás viendo en el espejo si se va reflejando lo que estás buscando. Es que puede ser más o puede ser menos, ¿sabes? O sea, van a ir, son muchos factores, pero es propartida, está igual. Hay unos grupos musculares que necesitas más volumen o igual repartir la frecuencia en dos días, ya que frecuencia dos, y otros que necesitas menos. Es muy relativo. ¿Qué ha tenido las funciones de braunas con alto porcentaje abdominal? Supongo que alto porcentaje de grasa en el abdomen. O sea, es un skinny fat de toda la vida. Sí. A ver, aquí en verdad, yo muchas veces, depende de quién lo diga, hay gente que es partidario de hacer una cosa y hay gente que es partidario de hacer otra cosa. Yo soy partidario, a ver, primero valorar por fotografías. Y cuando lo ves por fotografía dices, o haces esto o haces lo otro. Pero partiendo de que tienes una buena barriga y no tienes nada de masa muscular, yo soy partidario de definir. Yo soy partidario de limpiar, de limpiar y luego ya hacer una fase de volumen. Eso es lo principal, ver al sujeto. Y luego esto tiene un carácter muy subjetivo porque, esto ya te digo, gente, por ejemplo, que como yo decía, que nos dedicamos a alto, o sea, en el momento en que vemos las fotos, lo vemos súper claro. Solo con ver las fotos. Y a lo mejor decir una regla general no sirve porque eso es lo que yo siempre pienso. Siempre que se pueda y que el porcentaje de grasa sea muy elevado, mejor bajar. Pero luego hay que ver también si el porcentaje de masa muscular es tan reducido que a lo mejor ya esa persona la comprometas a nivel endocrino, pues ya digas, a nivel hormonal incluso, dices, oye, pues igual merece la pena empezar a ganar masa muscular cuanto antes y ya se corregirá. Luego también habría que ver si en función de esa delgadez, esa hinchazón, digamos, se puede estar dando a lo mejor por un problema de hígado graso no alcohólico, ¿vale? Que eso también se puede dar, se da en muchos casos, ¿vale? Entonces, igual lo que tienes que hacer es corregir eso a nivel de hígado. Eso es lo primero. Haciendo una buena depuración. Entonces, es ver el caso al detalle. Al final es lo que siempre decimos. Es un principio de individualización total, ¿vale? Pero por norma general, por norma general, reducir el porcentaje de grasa, todo lo que se pueda, a un nivel saludable si no tienes un objetivo competitivo y empezar a ganar masa muscular como prioridad cuanto antes, ¿vale? Sin duda, sin duda alguna. Pero claro, luego hay que ver esto porque muchas veces tienes un carácter muy subjetivo en cuanto a que, porque tampoco quiero que te vayas con esta pauta porque a lo mejor tú piensas que sí que tienes mucha panza, pero a lo mejor luego objetivamente alguien te ve desde fuera no ve tanta. Entonces, a lo mejor dices, oye, mira, no es para tanto, simplemente lo que te falta es masa muscular. Entonces, empieza ya el volumen. Al final, es lo que decimos. Es una cosa muy individual y hay que verlo al detalle. No encuentro la tabla que me comentáis. ¿Me la podéis enviar? ¿Cómo se llama vuestro amigo que hace entrenamiento en casa? Coque 771, ¿vale? Y si no encuentras ni a Coque ni encuentras la tabla, no pasa nada. Déjame un mensaje privado mío a Sergio y te lo mando sin problema, ¿vale? Y tanto, estoy especializándome en Derecho Deportivo y el doping está presente hasta en ajedrez. No es broma. Sí, 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 es cierto, es cierto. O sea, incluso en ajedrez, en cualquier... Y en deporte amateur, tío. Que hay gente que para una carrera de barrio, para una 10K normal y corriente, utiliza, tío, utiliza. O para pasar igual ciertas pruebas, utilizan, que está muy a la orden del día. O sea, está muy a la orden del día. Hay gente que es más evidente y hay gente que utiliza y consume y tú dices, hostia, pues si no lo parece. ¿Sabes? Obviamente es nuestro deporte, es más evidente porque físicamente dices, coño, ¿sabes? Pero coño, que cada cual haga lo que quiera mientras a ti no te moleste y a tomar por saco. Exactamente. Yo tengo a mi padre, por ejemplo, que compite en bici en la categoría Rally BTT, ¿vale? en Marter 60. Y claro, hay gente que ve a gente de Marter 40, incluso de Marter 50, que dicen que utilizan y me lo cuentan y él lo flipa. Y dices, ¿pero por qué? Y claro, lo ves y lo... Tu padre está a ti y nosotros con un gramo de texto. Y es gente que tiene cero por macita. Lo ves y no tienen aspecto... O sea, lo ves por la calle y dices, ¿qué no se te ocurre pensar que utiliza? Pero utilizan. O sea, es que está al orden del día. Incluso en deportes... Ya eso, como dice Sergio, a nivel amateur y a nivel recreacional incluso. O sea, es que es absurdo. ¿Cómo saber si estamos estimulando bien el músculo? Es una buena pregunta, ¿eh? Empieza tú mientras vuelve a dormir. ¿Cómo sabes si estás estimulando bien el músculo? Yo creo que es algo que... Que lo notas, coño. O sea, ya no por el tipo que como pumping, que eso, pues... Igual no lo estás estimulando del todo, pero puede aparecer. Pero, coño, yo creo que lo notas. Notas esa quemazón, esa sensación. O sea, lo tienes que notar. Lo notas. Esa conexión mente-múrculo es fundamental y sobre todo si trabajas altas repeticiones, por ejemplo, de esto he hablado en la interrogación que he tenido hoy, te remito a la letra porque hablo sobre ello, precisamente. Si tú trabajas a altas repeticiones a lo mejor un músculo, si no acaba congestionado de la ortia trabajando de 12 repeticiones para arriba, es que poco a poco lo estás estimulando. Entonces, tú tienes que notar, ¿vale? Y ahí sí que no solo controla el motor, sino también sobre todo una conexión neuromuscular. Necesitas educarte en ello para que con el tiempo notes ese grupo muscular en concreto, que no notes musculatura adyacente, musculatura sinergista, como por ejemplo puede ocurrir en un press de banca, que se puede involucrar la cabeza anterior del hombro, se puede involucrar el tríceps, incluso puedes meter la articulación del codo en el esfuerzo y que sientas que se resienta, pero luego si no estás estimulando, si no notas el pectoral trabajar al final de la serie y no notas bombeado, digamos, congestionado, es que igual no estás trabajando el pectoral y estás tirando más de todo lo que acabo de decir a nivel adyacente que del propio pectoral. Entonces, tienes que sentir, incluso hacer una introspección, ¿vale? Incluso puedes cerrar hasta los ojos, o sea, como te venga en gana, o hacer un trabajo de preactivación incluso antes. O que te toque alguien. Y trabajar con el sistema STT, que es el Systematic Touch Training, o Training Cloud, Touch Training. Que te toquen, o te tocas. Tocarte el grupo muscular que estás trabajando para darle a tu cuerpo esa señal neuromuscular de, eh, trabaja, actívate. Y sentir, si sientes cómo se estira por completo ese músculo y sientes cómo se contrae esa señal y notas esa concepción, ¿vale? Es que estás estimulándolo bien. Y esto se gana también con experiencia en el entrenamiento y iba a decir algo más, en concreto, que es interesante también de cara a ello, pero se me ha pirado. Básicamente. Pero vamos, eso así a grosso modo, ¿vale? Si lo haces bien lo tienes que notar por huevo. Si no lo notas es que algo estás haciendo mal. Eso es el nudo. Si fumas, cachimba y estás haciendo dieta, deporte, no pasa nada. A ver, con el deporte minimizas, pero es que, no es que minimices. El deporte en sí es que debe ser clave para que tus factores, o sea, tus marcadores de salud estén bien. si fumas, cachimba, sí pasa. Pasa que comprometes a nivel cardiovascular, a nivel cardiorrespiratorio, incluso también estás llevando una vasoconstricción de los vasos sanguíneos, ¿vale? Con lo cual la sangre no fluye bien, los nutrientes no llegan bien y estás afectando todos esos planes. Incluso también estás alterando tu sistema nervioso, ¿vale? Sobreactivándolo, con lo cual te puede afectar al sueño, te puede afectar a la recuperación y no vas a optimizar ni muchísimo menos el rendimiento ni si tus objetivos son estéticos no los vas a tampoco a a utilizar. Y además esta definición de dieta hipocalórica para pérdida de grasa también te va a afectar de clara al hambre, ¿vale? Y así es lo que afecta, pero ya allá tú, ya sabes mayor que tú. Lo que ha dicho Puli añadiría al final de la dosis hasta el veneno, tío, pues depende, a ver si es muy puntualmente y si eres joven por lo que veo en la foto y es para socializar con tus amigos, pues a ver, coño, tampoco te va a matar, ¿sabes? Tampoco, pero bueno no es, lo mejor es no hacerlo y ya está. Pero bueno. Un sábado que se ha encartado ¿no? Y no tienes un objetivo tampoco competitivo ni nada de eso y lo llevas así un poco más flexible y todo, pues sin problema, no pasa nada. Pero claro, no abuses, no lo hagas a diario, lógicamente, y ya está, ¿vale? Pero afectar, sí que afecta. A nivel de control de la accesibilidad de la insulina también afecta, en fin. Afectar afecta, sano no es, pero ya cada uno, ¿no? Haber tenido alguno de los dos Simpsons en alguna etapa de vuestra vida, ¿cómo lo llevaste? ¡Buah! Yo en muchísimas, en muchísimas y por múltiples factores, desde el TRE, que por temas, estudios, hasta incluso recientemente por temas de utilización de química, como por ejemplo la trembulona, que eso te altera el sueño de cojones. Y a veces que uno no sabe ni buscar una explicación fisiológica, sino que simplemente te pasa por cualquier preocupación, cualquier chorrada o pollada que tengas en la cabeza y no te dejes dormir. O por empalmar y es de fiesta en su día también, que ya hace que ya tu cuerpo no sepa cuándo es de día, cuándo es de noche, cuándo toca dormir, cuándo toca activarse, pero sí, sí, claro que he pasado insomnio. Todo el mundo ha pasado insomnio, pero yo, vamos. Sí, sí, yo también, o sea, es una mierda. Yo actualmente puedo decir y toco madera que el sueño lo tengo súper bien controlado, o sea, tengo unos ritmos perfectos, por así decirlo, o sea, a las 10 y media estoy durmiendo y a las 6 y media 7 estoy despierto y sin utilizar nada que me ayude a conceder el sueño, pero obviamente he tenido etapas de insomnio como tal, pero ya pueden ser o bien a nivel psicológico porque igual he tenido exámenes o alguna mala noticia o una discusión o estás con la cabeza porque tienes muchos proyectos y no duermes o igual, por ejemplo, cuando has llevado una etapa de déficit calórico prolongada y ya las últimas semanas pues también tu cuerpo está en modo alerta en plan de no te duermas que necesitas salir a comer. Entonces también estás súper activado. Igual también después de haber, esto me pasó cuando saqué el récord en peso muerto que esa noche no pude dormir. Una puta amiga estaba tan sobreactivado a nivel de sistema nervioso central que tampoco me costó dormir y yo soy de las personas que esta mañana lo he dicho en mis preguntas y respuestas públicas, no sé si lo has visto, me han preguntado sobre entrenamiento, nutrición y descanso y me han dicho a qué le doy más importancia, le he dicho que a las tres por igual, pero que si tuviese que decir algo diría el descanso porque un mal descanso te va a influir en las otras dos. Entonces, yo soy partidario de pasar hambre antes que de dormir mal. O sea, dormir mal lo llevo fatal y te va a repercutir en lo que te he comentado a posteriori, o sea, antes de esto. Así que, poco más que añadir. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y lo he dicho, se lleva, se lleva como el culo de quedarte dando vueltas por la noche mirando al techo y comiendo techo y dices, ¿me dormiré hoy en algún momento de mi vida? O no, me dormiré. Y es una mierda. Pero sí, tal cual, es así. A la hora de contabilizar macros, los jabudratos de las verduras en los contariéis depende, depende en el sentido de, yo siempre considero que hay que llevar siempre, por norma general, no pesarla la verdura como tal, pero sí que cuantificarla por una sencilla razón. No por el aporte energético, no por nada de eso, porque eso al final hace que la cantidad de calorías es irrisoria, ¿vale? Entonces... Depende de la persona, que yo conozco a gente que igual se mete un kilo de verdura y se está metiendo 500 calorías y dices, ¿qué es lo que es eso? Lógicamente, sí. Hay un calor estrés y lógicamente. Pero por norma general, la contabilizaría únicamente por tener un control del total de fibra que estás ingiriendo para no pasarte. Únicamente por eso, pero sin volverte loco, estimando simplemente las porciones, sin pesarlas, la cuantificar como tal si llevas un registro de la alimentación, si no, por nada. Y si no vas a nivel digestivo, pues entonces, si vas bien a nivel digestivo, pues ni lo checaría. Luego, si ya tu objetivo, por ejemplo, es una fase de volumen, ahí directamente es que, eso, la contabilidad como acabo de decir únicamente, mentira, es que no quería decir definición. Si tu caso es un proceso de pérdida de grasa y tienes los carbohidratos muy restringidos en una etapa en concreto, pues ahí sí que te conviene llevar un control de todos los carbohidratos que introduces, incluidos, las verduras, para que no se te escape el total calórico y sí que te aseguras de que estás cumpliendo con ese déficit. Ahí sí que hay unos casos en los que diría, sí, cuéntate a la verdura para tener en cuenta ese aporte calórico que te recomiendan porque no es lo mismo introducir 200 gramos de lechuga que de brópolis. Hay una diferencia calórica o de zanahoria, hay una diferencia calórica. Entonces, todas las verduras al primer no son iguales. Simplemente eso, pero siempre y cuando es una dieta de cima restringida o, por ejemplo, una dieta estetogénica que estés abordando por alguna razón en concreto, ahí sí que hay que llevar un control exaltivo de los carbohidratos, de la verdura, ahí sí, pero por norma general te los da en cuenta a forma de estimación simplemente para tener en cuenta la cantidad de fibra brutal y ya sin comerte mucho a la cabeza. Va, sigamos, güey, que quedan 10 memes. Si, fuma, cachimba y entrenas y dietas es lo que hemos comentado. Que es la misma persona. Sí, ¿tenéis en mente competir a medio plazo? ¿Tú, Sergio? Yo, a medio plazo, no, a largo plazo, quién sabe. Yo sí, yo ya de hecho debuté en MES Físique hace dos años, pero claro, yo en ese momento sabía que no tenía nivel competitivo, pero no me compensaba meterme años de preparación que sé que me hacen falta para dar un nivel competitivo, pero no me compensaba meterme todos esos años la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo para que luego no me gustase. Entonces, probé la experiencia, me gustó, me moló mucho más de lo que esperaba. Entonces, sí, voy a seguir a nivel competitivo, pero de aquí a que se va a dar tarima, yo me planteaba para generar una buena mejora de cara a 2022 y pronto me parecía, pero ahora con todo este parón, de este año, básicamente, quizá ya para 2023 casi con total seguridad y a lo mejor pronto me parece, hay que meter todo el nivel y hay que meter mucha carne para llegar a un nivel competitivo, pero sí, 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 me considero atleta, no en activo ahora mismo, pero sí. ¿cómo recomiendan llevar el volumen controlado evitando ganar, taparse o para más avance taparse? Vale, un volumen controlado básicamente. Simplemente asegurarte de que el superávit no sea excesivo, ¿vale? Y un correcto reparto de macronutrientes y sobre todo un entrenamiento lo suficientemente intento como para que ese exceso de energía vaya enfocado a que ganes a reparar tejidos y a construir un nuevo tejido adicional, ¿vale? por esa demanda que le solicitas porque el cuerpo es inteligente, sabe utilizar esa energía para que el cuerpo sobreviva, pero si no le das un artículo suficiente a tomarse muscular con el entrenamiento lo que vas a hacer no es ganar músculos si tienes un exceso calórico, sino que lo vas a acumular en forma de grasa, básicamente. Un superávit controlado de un 5-10%, ¿vale? Si eres avanzado o se ha iniciado quizá un poco más y suficiente proteína como para ello en función de tu caso en concreto. Tienes un vídeo en mi canal de YouTube reciente donde hablo sobre la infección de proteína como debería ser más o menos según la persona, ¿vale? Pero al final es un caso muy individual. Lo mismo que ha dicho pulido y que añadiría que a veces más no es mejor. Así que... Y que no tengas prisa. Cuando estás allá de volumen para tal lo tienes que llevar para largo. Un volumen continuado y luego no obstacarte ni obstacarte con el tema de verse tapado porque también hay factores genéticos que influyen en el medio. La propia distribución de la grasa, la hipertrofia que tengas en el abdomen, las formas o líneas excepciones de tu propio abdomen y luego que hay gente que tiende a retener más líquido. Por ejemplo, yo me pongo como una balsa, me pongo como una vaca en volumen. O sea, lo mío es horrible. El abdomen bajo, asqueroso. Pero bueno, es al final lo que hay. Al final es una fase más que hay que pasar y ya está. Luego también en función de tu desarrollo y nivel de masa muscular pues evolucionar de una forma u otra. Y cuantas más fases de volumen hagas, menos tapado te verás en cada una de ellas. A más grande más masa muscular que ganes. Juan Martínez, qué grande soy, grande tú, cojones. Placer por estar aquí, tío, estando el ratito. En esta cuarentena he pasado de déficit ligerísimo, 200 calorías, porque estaba ya tapado del volumen e iba a hacer un minicad. ¿Puedo pasar de ligero déficit a minicad cuando acabe esto? Me hago terza tú que ya he hablado un rato. Yo creo que estás confundiendo términos. A ver, un minicad, por así decirlo, es un periodo de definición un poco más agresivo que se hace dentro de una fase de definición. O sea, de una fase de volumen, perdón. Para luego, cuando acabes este minicad, continuar con el volumen. Si has pasado directamente a hacer una definición, cuando acabes esta definición barra cuarentena, pues planteate si pasas a volumen o si vas a seguir definiendo. No sé, depende de tu objetivo. Yo lo que te digo es que esto sí que va a ir para largo, ¿vale? O sea, que de aquí que volvamos al gimnasio, ponte que con suerte si todo va bien, igual para julio ya estuviéramos entrenando. En los gimnasios, entonces, de aquí a aquel entonces, fíjate más o menos a ese tiempo y mira si te compensa más hacer un minicad y luego una fase de mantenimiento hasta que todo pase o hacer una definición más controlada que yo lo que te recomiendo es que directamente, como no sabemos para cuándo va a ir esto, hagas una definición controlada, te ahorres los perjuicios que tiene hacer un minicad y un déficit así más agresivo, lo hagas con cabeza, un déficit controlado y ya está y que vayas perdiendo grasa en todo el mundo. Pues bien que te suponga una tortura a todo esto. He leído algo sobre un entratón uranio. ¿Hasta qué punto es verdad? Gracias a ambos. Gracias a ti, tío, por su pregunta. Será mercurio, ¿no? Mercurio, mercurio. Tú mercurio. Sí que es cierto. El mercurio es un metal pesado que hay otros muchos más que los pescados grandes, sobre todo los pescados azules, que son los que suelen ser más grandes, suelen, digamos, ingerir con su alimentación las bajas profundidades marinas. Entonces, cuanto más grande sea el pescado, en este caso, por ejemplo, un atún es grande, pero más grande es, por ejemplo, un tiburón o más grande es un pez de espada que un atún, ¿no? Y el pez de espada se suele consumir mucho, de hecho, tiene bastante mercurio y metales pesados en general. Mayor cantidad de metales pesados va a contener. Entonces, el atún, al ser un pescado grande, tiene una cantidad altita de mercurio, pero no es nada significante. Hasta no hace mucho se pensaba que más o menos ya pasarte de tres latas menos a la semana ya inducía a un riesgo de tener más mercurio o de más sangre. Entonces, hay que tener cuidado, pero ya hay estudios mucho más recientes que han descubierto que incluso se verifica que hasta unas diez latas semanales más o menos de atún claro sería, digamos, el máximo fijado para que haya un riesgo de que... Pero es algo que también se te va acumulando a ti, ¿sabes? Lo que es que también hay que llevar ojo. Luego, lógicamente, una dieta correcta para que haya una depuración de esos metales pesados y que haya una buena quelación de los mismos es fundamental, lógicamente. Pero eso, hasta un consumo de diez latas más o menos, digamos, a la semana podría ser tolerable. Los que afectan a la fuerza pues si realmente acaban impactando a nivel hormonal haciendo que se cree un desbalance entre tu testosterona y tus niveles de estrógenos pues sí que pueden llegar afectando una hormona que va a tener un impacto directo sobre la fuerza. Entonces, si te acaba afectando como tal ese consumo de fitoestrógenos pues sí que te acabará afectando lógicamente. Ana, Ana, es una de mis sallas. ¿Qué pasa, Nito? Profe, ¿cuál será vuestro planteamiento en la vuelta al gym? Venga, dale, Sergio. Pues yo actualmente ya me lo he empezado como a plantear por así decirlo porque ya me ha llegado material entonces puedo hacer más el paripe en casa. Entonces, el planteamiento como tal pues volver a mi misma rutina pero jugaría con el volumen de entrenamiento. Obviamente no voy a retomar con el volumen con el que acabé antes de empezar la cuarentena porque me voy a romper entonces iré de menos a más pero rutina como tal la misma y el volumen de entrenamiento pues iré jugando e iré aplicando sobre cada proceso y conforme vayan pasando los microciclos pues ir viendo volumen y viendo cómo voy recuperando y cómo voy progresando pero que obviamente de menos a más no queramos correr como ahora que hay mucha gente aquí en casa es que el meme este que vi el otro día me hizo mucha gracia en plan de no te has puesto fuerte durante X años en el gimnasio con todo el material y todos los astros apuntándote y ahora te quieres poner fuerte con garrafas y botellas por lo mismo cabeza y de menos a más. Esto es un milordón del día se me ha metido pero es que es la ortia mi planteamiento es muy sencillo Ana como estoy haciendo una definición ahora pues en cuanto acabe todo y ya pueda volver que ya haya reducido el porcentaje de lazo retomaré la fase de volumen hay que crecer si tienes un arcaño a nivel competitivo hay que crecer después de tres años en el gimnasio es posible seguir avanzando con una rutina full body de tres días bien estructurada o tiraría por una wader de cuatro días muchas gracias sin conocer tu contexto sin ver fotos tuyas sin ver cómo has progresado sin ver tu nivel es prácticamente imposible decirte ¿podrías seguir mejorando con una full body? a ver si está bien estructurada si te supone una intensidad suficiente si te supone un volumen suficiente y notas que vas progresando semana por semana pero claro igual ya es insuficiente pero es que no lo sabemos sin ver el caso así de forma más específica es difícil pero si llevas tres años así por norma general sin conocer tu caso y todo eso yo te diría directamente que tiraría más días ¿vale? a lo mejor una torso-pierna mínimo incluso hacer un enfoque de cinco días en el que a lo mejor distribuyas torso-pierna torso-pierna en trabajo de especialización o que a lo mejor hagas una división en tirón de torso empuje de torso pierna y dos días de tirón y empuje total ¿vale? o de torso-pierna ¿vale? también lo puedes hacer así depende depende ¿tú tienes que aportar algo más Sergio? no, nada más ¿cuánto es lo esperable subir en un mes en un volumen muy limpio en mujer? por norma general por norma general si tenemos en cuenta que de forma natural haciendo las cosas perfectas y en personas iniciadas para un hombre digamos que se puede ganar en torno a un kilo de masa muscular magra en un hombre teniendo en cuenta que una mujer por factores hormonales no va a tener ese potencial de ganancia y que normalmente la intensidad no es la misma entrenando no por nada sino porque luego sí que es verdad que tenéis mayor capacidad de recuperación y mayor asimilación de volumen de trabajo por norma general pero sí que se suele aplicar menos intensidad y eso también limita las ganancias además de que tenéis 10 veces menos niveles de testosterona que un hombre esa propia bajada de la intensidad respecto a los hombres se va a deber principalmente a factores hormonales como la testosterona y también a que soléis segregar menos adrenalina que los hombres ¿de acuerdo? entonces quitando o sea habiendo menos secreción de esas hormonas la adrenalina y en este caso también la testosterona esos entrenamientos van a tender a ser menos intensos por eso se asocia más la rabia digamos esa impronta esa agresividad del entrenamiento a los hombres no por nada sino por una cuestión hormonal como acabamos de describir entonces menos adrenalina menos testosterona normalmente los entrenamientos van a tender a ser menos intensos con lo cual se limita esa ganancia pero vamos ya hablando directamente al hoyo que me di un enrollo como una persia no sé cómo la cosa digamos que podrías ganar en torno a medio kilo al mes 600 gramos una cosa así ya sería una fiesta bastante épica eso de masa muscular magra luego puede venir acompañado a lo mejor un poco más de ganancia por el propio glucógeno muscular adicional que estás añadiendo por esa masa muscular más el agua que arrastra consigo más que es mujer eso es más que es mujer y es también el tema de las fluctuaciones a nivel mertural por ejemplo que puede hacer que de una semana para otra te vayas hasta yo he visto casos con algunos clientes de dos kilos y medio solo por la regla ¿vale? entonces eso pero así como computo global ponte que ganes entre medio kilo y un poco menos de medio kilo total de peso corporal al mes yo creo que esa es una muy buena cifra ¿se va a cortar ya de puli? ¿sí? vale creo que sí grande compi pues nada vamos cerrando ahora tenemos un piquete de todo un nivel tío Miguel es que era un compi de el príncipe allí en Madrid yo vivía allí en Sanlúcar de Barrameda y ¿qué te parece mi tierra? una maravilla grande todo Sergio tío ¿qué es de leer para estética? bueno es que ya básicamente vamos a ir cerrando no, no soy nati no soy nati ahora mismo estoy digamos en TRT que es una pequeña dosis superfisiológica de testosterona mínima básica es como si casi si fuera natural prácticamente simplemente porque me ha pillado estaba en plena preparación y al cortar así de como venga va pues mantenemos el puente en el que estaba haciendo que es un blast and cruise digamos y lo estoy manteniendo para hacer el mini cat y cuando ya todo pase no cortar de golpe todo y perder ganancias y sentirme en la mierda porque tampoco disponía de de todo lo que se necesita para hacer una fase de recuperación a nivel de como terapia por ciclo etcétera y como no lo tenía pues me iba a ir a la mierda entonces eso para ser entrenador personal sirven los certificados joder que si no si contestamos a ver que todo ya no va a dar tiempo ya se acaba tío vale pues nada gente muchísimas gracias para ver si para ver si quieres hacer otro directo en nuestros días la semana que viene vuelvo perfecto cuando quieras pues ya está la semana que viene hacemos otro y ya dejáis preguntas que nos hayan contestado hoy vale y nada que ha sido un placer enorme que un fuerza diario bienvenido tío ¿qué pasa? que muchas gracias a todos por el ratito la verdad que me ha pasado súper rápido otra vez y creo que me he contenido un poco más hoy macho cinco preguntas una hora así que nada que eso que muchísimas gracias nos esperamos en un futuro directo y este momento subir a YouTube vale y aparte estar aquí un día por completo ha sido una buena información una buena charlita creo que ha sido bastante productivo yo me lo he pasado súper bien así que gracias a todos y ¿tú quieres decir algo más Sergio? no nada más gracias por estar aquí y nada que nos veremos próximamente hasta luego Guarnada hasta luego gente que no puedo quitar esto ahora sí errores del directo venga hasta luego